Hola, mi nombre es Javier. Mi nombre es Oyer. Y actualmente somos socios en la cooperativa BDC Building Dream Cars. Somos una empresa que nos dedicamos al sector de la automoción, nos dedicamos a la reparación de vehículos de calle, a las reparaciones electrónicas, como pueden ser reparaciones de centralitas, cuadros, diagnósticos... Hacemos asistencia a talleres y estamos también muy relacionados con el mundo de la competición. Tenemos coches de competición y aparte de eso patrocinamos a pilotos, como puede ser Rebechiqui, Chujayo, Neguaramendía... Diferente gente que compite en el mundo de la competición. Aparte de eso tenemos el área de investigación y desarrollo, en el cual nos dedicamos a la investigación y desarrollo de piezas mecánicas y por otro lado a las piezas electrónicas. Nos dedicamos al tema del I+.D. también, donde desarrollamos diferentes productos, que sean mecánicos o electrónicos. En el tema mecánicos, pues sobre todo nos dedicamos a hacer piezas de coches y piezas de otro tipo de sectores, como puede ser el surf, tiro al arco, joyas... Todo tipo de productos. Y luego, pues por otro lado, tenemos el tema de la fabricación de placas electrónicas. Donde diseñamos, gracias a una impresora de CNC, tenemos nuestros propios productos electrónicos, son unas placas que diseñamos nosotros y ahora mismo estamos ya acabando de fabricar dos productos, que son un sistema de antirrobo y un sistema de simplificado de cableado para vehículos. El Partido de la Universidad de López de la Universidad de López de la Universidad de López de la Universidad de Madrid